Estoy presente Para cantarte Señor reciba Mi adoración Porque mis labios A ti te cantan Porque eres Digno de mi canción Damos Toda la gloria Honra y alabanza A nuestro Dios Pero también agradecemos A todas las familias A todo el pueblo de Dios Y a todos nuestros hermanos En Cristo Porque están mirando Nuestros videos en Youtube Hemos recorrido Gran parte de México Y hemos llegado a pueblos muy lejanos Donde familias Donde hermanos Hermanas Se acercan con nosotros Con mucha alegría Muy contentos Y nos dan testimonio Hermanos humildes del sur Nosotros estamos mirando sus videos Toda la familia En las mañanas En las mañanas Al mediodía Y por las noches Una y otra vez Somos muy bendecidos Con los coros Con los himnos Con los conciertos La plataforma digital Youtube Nos ha hecho llegar Esta placa Por los 100 mil suscriptores Gracias A Dios Nosotros nos gozamos Nos alegramos Y bendecimos su nombre Porque esto quiere decir Que miles Y miles de familias Están siendo Grandemente bendecidos Usted Ayúdenos compartiendo Suscríbase En nuestro canal Los humildes del sur Oficial Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Es para nuestro Dios Vamos a seguir grabando Muchas alabanzas Muchos coros Muchos himnos Que estamos seguros Que serán de grande bendición Para ustedes Les amamos En el amor de Cristo Amén Amén Y amén Quita la piedra Deja el agua correr Mira que las almas Se van a perder Hablales de Cristo Ese es tu deber Y si el agua Se estanca No podrá correr Yo andaré en las calles Yo andaré en las calles De oro con Jesús Yo andaré en las calles De oro Yo andaré en las calles De oro Yo andaré en las calles De oro Con Jesús Yo andaré en las calles de oro con Jesús Yo andaré, yo andaré Yo andaré en las calles de oro con Jesús Yo andaré, yo andaré Yo andaré en las calles de oro con Jesús Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba Yo tengo un hogar de gloria más allá del azul Yo tengo un hogar de gloria más allá del azul Nunca, nunca olvides al Señor Nunca, nunca olvides al Señor Al Señor del Cielo Azul Nunca, nunca olvides al Señor Nunca, nunca olvides al Señor Nunca, nunca olvides al Señor Al Señor del Cielo Azul Mira lo que hizo por nosotros Mira lo que hizo por nosotros Mira lo que hizo por nosotros Al morir en una cruz Para ir al cielo Para ir al cielo no se necesita Ser un astronauta, ser un aviador Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre De mi Salvador Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre De mi Salvador ¡Gracias! Yo tengo una corona ya en el cielo Que Cristo ha preparado para mí Hoy una voz del cielo que decía Hijo mío no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate hijo mío Que tus pecados con mi sangre yo la ve Y me dijo, levántate hijo mío Que tus pecados con mi sangre yo la ve Yo tengo una corona ya en el cielo Que Cristo ha preparado para mí Hoy una voz del cielo que decía Hijo mío no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate hijo mío Que tus pecados con mi sangre yo la ve Y me dijo, levántate hijo mío Que tus pecados con mi sangre yo la ve Y me dijo, levántate hijo mío Y a la voz de Cristo me humillé Y a la voz de Cristo me humillé Gracias.